Buenos días a todos. Mi nombre es José Carlos Rodríguez Román, soy residente del primer año de alergia y inmunología clínica. El día de hoy agradezco la asesoría del doctor José Ignacio Canseco Villarreal por la realización de esta presentación. Vamos a tener la presentación de dos jornales del día de hoy. Iniciamos con este jornal que se llama Rinsalética, Microbiota y Tabacismo Pasivo en Niños, un estudio piloto. Fue publicado por el Pediatric Alergia and Inmunology, una publicación oficial de la Sociedad Europea de alergia y inmunología pediátrica. Este tiene un factor de impacto de 6.377. Fue publicado por Julia Buendici, ella pertenece al Departamento Materno-Infantil y de Ciencias Urológicas de la División de Pediatría, Alergología e Inmunología de la Universidad Sapiencia de Roma, en Roma, Italia. Como introducción, pues la reivindicidad alérgica es una de las enfermedades alérgicas más comunes en la población pediátrica. Además, su prevalencia aumenta de forma constante en los países occidentales. Todos los pacientes con reivindicidad alérgica comparten síntomas comunes, entre los que destacan la obstrucción nasal, el plurito, la rinorrea y los estornudos. Todos estos también se encuentran asociados con asma debido a la continuidad entre las vías respiratorias superiores e inferiores. Es necesario que se tuviese una medida para una evaluación objetiva del grado de obstrucción nasal y esta la podemos determinar a través de una rinomanometría anterior activa. Este es un método totalmente válido, ya que es muy confiable y reproducible, sobre todo en la edad pediátrica. Frecuentemente, todos los síntomas nasales a menudo se pueden sobreestimar cuando se evalúan de forma subjetiva a través de los cuestionarios. Por lo tanto, la rinomanometría anterior activa es un método objetivo y confiable. Existen también diversos factores que pueden contribuir a modificar la evolución o la historia natural de la enfermedad, entre los que destacan infecciones y factores ambientales. Dentro de los que destaca la exposición pasiva al humo. Esta, pues, fungen como desencadenantes del empeoramiento de la obstrucción nasal y de la inflamación crónica de la reditis alérgica. Además, es considerado como un factor de riesgo para enfermedades de las vías respiratorias superiores. La exposición pasiva al humo en la edad pediátrica aumenta de manera continua, llegando a alcanzar hasta del 40% a nivel mundial. Tanto el tabaquismo activo como el tabaquismo pasivo alteran la microbiota que afecta a la riqueza bacteriana de las vías respiratorias superiores. Como material y método, en este estudio, tuvieron un tamaño de muestra de 50 pacientes, de los cuales tenían edades completas entre los 6 y los 16 años. Como criterio de inclusión, cuando tuvieron aquellos pacientes que tuvieron rinitis alérgica, monosensibilizados a las gramíneas. A estos pacientes se les realizaron pruebas cutáneas, se realizó también hisopado nasal para evaluar la composición de la microbiota, de la microbiana, perdón, de las fosas nasales anteriores. Además, se les realizó una rinomanometría anterior basal, una posdesconfección y una espirometría. En estos pacientes también se realizó la determinación sérica de cotinina, sobre todo para evaluar la exposición pasiva al humo. Sabemos que la cotinina es un metabolito activo de la nicotina y que tiene la peculiaridad de permanecer en circulación hasta 18 a 22 horas. Además de los niveles séricos, la podemos encontrar en otras secreciones corporales como la saliva y la orina, lo cual pues nos permite realizar una determinación objetiva de los pacientes que se encuentran con una exposición ya sea pasiva o activa al humo. Como resultados de los 50 pacientes, 25 pacientes fueron reportados con exposición pasiva al humo, representando obviamente el 50% y fueron considerados como el grupo expuesto. El otro 25% de los pacientes no tenían exposición pasiva al humo y fueron considerados como grupo control. De esos pacientes pues no se encontró una diferencia significativa, forma estadística, en los grupos al considerar la edad, el sexto y el P1. En cuanto al porcentaje de flujo nasal medio, se encontró una diferencia significativa para el grupo expuesto con niveles mucho más bajos en comparación con el grupo no expuesto, tanto pre- como post-administración de hidracina. También los niveles más altos de cotidina cérica fueron encontrados en el grupo expuesto en comparación con el grupo no expuesto, teniendo niveles de 23.2 en promedio o en media en comparación con un 2.4 en los pacientes no expuestos. De las 50 muestras se le realizó el análisis de la microbiota basada en el gen de la subunidad 16S del ARN ribosomático. En estos se realizó el análisis bioinformático, teniendo un total de 2.283.119 secuencias que pasaron los procesos bioinformáticos de filtrado, y se encontraron 391 unidades taxonómicas operacionales. Los valores más bajos del índice de Simpson fueron determinados para el grupo expuesto. En estos pacientes se encontraron valores más bajos de biodiversidad y una variabilidad más amplia determinada por un rango intercuartílico. El índice de Simpson de manera general también es conocido como índice de diversidad de las especies o un índice de dominancia en el cual, tanto en ecología como en estadística, es utilizado para medir la riqueza de las especies en un hábitat determinado. Se encontró además en este estudio una correlación positiva con los niveles de cotinina y con aquellos taxones más abundantes en el grupo expuesto, entre los que tuvieron un resultado significativo los taxones para estafilocopos epidermidis y cerracequiniborans. Encontrando una correlación negativa con los niveles de cotinina sérica y de moraxelanónico en pacientes. Como discusión, pues mencionan que el grado de obstrucción nasal es el síntoma más común y más molesto en los pacientes pediátricos con rinitis alérgica. Tanto evaluada, tanto de manera subjetiva por medio de los cuestionarios como de manera objetiva por medio de la rinomanometría anterior activa. Además, la propia inflamación crónica mínima persistente de la mucosa nasal que es favorecida por todos los desencadenantes ambientales y uno de los principales del tabaquismo pasivo aumentan la inflamación local y con esto pues empeoran el grado de obstrucción. Como lo mencioné, la cotinina sérica, pues es uno de los principales metabolitos activos de la nicotina y es un indicador pues específico de la exposición pasiva al humo. Los niños que presentan rinitis alérgica y positividad para cotinina sérica relacionado con la exposición pasiva al humo presentan una obstrucción nasal evaluada de forma objetiva por medio de la rinomanometría anterior activa con respecto a los pacientes que no fueron expuestos al humo. También se le ha logrado determinar diferencias significativas entre los valores del flujo nasal medio en los pacientes que estuvieron expuestos y los no expuestos a través de la rinomanometría anterior tanto basal como post-descongestión con hidracina. Y la rinomanometría anterior basal, anterior perdón, posterior a la descongestión, el efecto vasoconstrictor de la hidracina redujo de una manera considerable el grado de obstrucción en los pacientes que fueron expuestos. Sin embargo, pues fue menor o en relación con el grupo no expuesto. La evaluación objetiva de la obstrucción nasal pues fue la principal fortaleza de este estudio ya que la pudieron realizar a través de la rinomanometría anterior y fue comparativa tanto una basal como post-descongestión. La influencia que tiene el humo pasivo en la composición microbiana nasal y la correlación con los niveles de cotinina y los valores del porcentaje del flujo nasal medio pues mencionan que la exposición pasiva al humo se asocia con una disminución de la biodiversidad y también con cambios en la composición de la microbiota nasal. Toda esta disbiosis que se genera promueve la adquisición de nuevos tacciones bacterianos específicos y promueve el crecimiento excesivo de las bacterias con las ventajas selectivas como las que mencionamos previamente. También los cambios en la composición microbiana sobre todo influenciados por la naturaleza del tabaco que suprime las reacciones de tipo TH1 y TH17 pero no las del tipo TH2. todo esto pues promueve la colonización y la persistencia de los tacciones bacterianos específicos. Los niveles de cotinina sérica se correlacionaron de forma positiva con estafe epidermidis y con serracia quinniborans sobre todo porque estos tienen una mayor capacidad de adaptarse a los cambios ambientales asociados con la exposición pasiva al humo. La exposición pasiva al humo pues es considerada como un factor adicional que afecta tanto la eubiosis en el medio nasal y de esta manera exacerba las manifestaciones de la rinitis alérgica. ¿Cuáles fueron las limitaciones de este estudio? Pues sobre todo el tamaño de la muestra. Fue un estudio transversal y pues no proporcionaba una relación causal entre la exposición pasiva al humo y la abducción nasal de la rinitis alérgica. Además fue una evaluación monocéntrica. Es necesario que se realicen más estudios en el futuro con un tamaño más extenso de la muestra y una investigación multicéntrica para poder evaluar en mejor medida la relación que existe entre la exposición pasiva al humo y la rinitis alérgica. Como conclusión pues los niños que presentan rinitis alérgica y que presentan una exposición pasiva al humo y con positividad de los niveles séricos de cotinina sérica aumentan su grado de obstrucción nasal. Todo esto ligado a las modificaciones microbianas que podían desempeñar o contribuir en los procesos fisiopatológicos de la obstrucción nasal en los niños con rinitis alérgica. Por lo tanto pues concluyen que la exposición pasiva al humo podría desempeñar un papel en el empeoramiento de los síntomas de la rinitis alérgica y un factor de riesgo adicional para la disbiosis en el entorno nasal. Iniciamos con el checklist de este estudio. ¿Por qué se realizó el estudio? Pues para hablar del efecto de la exposición al humo de manera pasiva en la población infantil con rinitis alérgica y su relación con alteraciones en la microbiota nasal. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Pues fue un estudio de casos y controles. El estudio fue apropiado, fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación examinado, pues no, ya que son necesarios más estudios multicéntricos. ¿Fue ético el estudio? Sí, no hubo ningún riesgo en los participantes o el riesgo fue mínimo. El estudio fue original, ya que existían otros estudios también de casos y controles y que fueron comparables con este estudio. ¿Sobre quién es el estudio? Pues un estudio de casos y controles en ellos entre los 6 y los 16 años, monosensibilizados al polen de las gramíneas y que tuvieran o no exposición pasiva al humo. ¿Estudieron las materias en circunstancia de la vida real? Sí. ¿Fue razonable el diseño del estudio? También. El estudio abordó un tema claramente enfocado. ¿Usaron los autores un método apropiado para responder a la pregunta? También. ¿Se seleccionaron los controles de manera aceptable? Sí. Se midió con precisión la exposición para minimizar el sesgo hasta cierto punto, sí. Y aparte de la intervención experimental, se trató a los grupos por igual, pues hasta donde menciona el artículo, sí. ¿Se creen los resultados? Hasta cierto punto, sí, ya que lograron determinar de una manera objetiva el grado de obstrucción nasal a través de la rinomanometría anterior. Y, pues, se hizo como el análisis microbiológico también en ese aspecto. Y vamos a dar paso al siguiente journal, el cual lleva como nombre en notificación de la redimomanía celética en niños, un enfoque de aprendizaje automático. También fue publicado por el Pediatric Authority and Immunology, y es una publicación oficial de la Sociedad Europea de la Epidmunología Pediática con su factor de impacto de 6.377. Este fue publicado por Belia Malicia, y ella pertenece al Instituto de Investigaciones Biomédicas e Innovación del Consejo Nacional de Investigaciones en Palermo, Italia. Como introducción, pues, la redimomanía celética es una condición médica que es muy, muy frecuente en la población pediátrica, aunado a que la inflamación alérgica, pues, es condicionada por una activación de una red celular muy compleja. Se han realizado varios estudios previos para tratar de evaluar la heterogeneidad de la redimomanía celética, sin embargo, solo tratan de caracterizar la redimomanía celética a través de los hallazgos inmunohistológicos en la mucosa nasal. Y la citología nasal, pues, es considerada como una herramienta indispensable para poder identificar y cuantificar la inflamación nasal. Toda la complejidad y la variabilidad de los fenotipos de la redimomanía celética, como lo mencionamos, es bastante heterogénea y esta se acentúa un poco más en la edad pediátrica. Por lo tanto, pues, es necesario analizar e identificar nuevos enfoques para poder identificar la heterogeneidad clínica de la redimomanía celética. Todos los enfoques basados en datos en esta publicación tomaron como herramientas indispensables el análisis de clases latentes. Estas tienen la ventaja para identificar pertenencias a clases latentes entre los participantes con datos categóricos multivariados. Aquí los sujetos se asignan a clases en función de sus características. En lugar de que estos sean asignados de manera aleatoria o al azar por los investigadores. El análisis de clases latentes basados en la citología nasal pues permite evaluar la cantidad de neutrófilos, de osinófilos y de células de cebada en los pacientes. Y esto pues va a ser útil para poder identificar los endotipos de la redimomanía celética en los niños. Este pues fue un estudio transversal. Como criterios de inclusión, pues fueron los niños que tuvieron una edad comprendida entre los 6 y los 14 años que estuvieron sensibilizados a alérgenos inhalantes y que tuvieron una historia clínica de rinitis alérgica en los últimos 12 meses según las guías del año. Como criterios de exclusión, pues aquellos pacientes que tuvieron aunado un diagnóstico de asma que hubieran presentado una infección de las diarrespiratorias superiores o inferiores o que hayan recibido tratamiento antibacterial en las 4 semanas anteriores al ingreso del estudio. También como pacientes que hayan utilizado antagonistas de los leucotrienos, antibióticos sistémicos o tópicos o córtico esteroides en las últimas dos semanas que hayan recibido inmunoterapia específica para alérgenos en el curso y que presentaran tabaquismo activo. Como material y métodos del total de la muestra fueron 190 niños. Estos pues fueron evaluados para la legibilidad de la consulta externa del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica del Consejo Nacional de Investigación de Palermo. De esto, total de 190 niños, solo se inscribieron 168 que corresponde a un 88% del total de la muestra, ya que 21 niños se excluyeron y uno se retiró debido a que retiró el consentimiento. Fue aprobado por el Comité Local de Ética, además que siguieron las buenas prácticas clínicas y todos los pacientes y cuidaderos dieron su consentimiento informado por escrito. La información respecto a las características sociodemográficas y el historial médico, detallado tanto la duración y la gravedad de la enfermedad, la top, exposiciones ambientales, fueron obtenidas a través de entrevistas médicas presenciales a través de los padres o de los cuidadores de todos los pacientes. Aunado a que también se utilizaron ciertos cuestionarios para poder evaluar los síntomas autorreportados, entre los que destaca la puntuación total de cinco síntomas, el índice de calidad del sueño de Pittsburgh y el cuestionario pediático de calidad de vida de la rinoconjuntivitis. La puntuación total de cinco síntomas, esta es utilizada para evaluar la gravedad de los síntomas durante la última semana y evaluaba los cinco síntomas que mencioné, la rinorrea, obstrucción nasal, prurito nasal, estornos y prurito ocular. Estos tenían un rango de puntuación entre cero que era no grave y quince que era el grave de modo extremo. El índice de calidad del sueño de Pittsburgh pues este se utilizó para medir la calidad del sueño durante el mes anterior que utilizaba quince incisos para poder evaluarlo y tenía una puntuación de un rango de cero hacia un buen seño y veintiuno con más sueños. Y finalmente el cuestionario pediático de calidad de vida de la rinoconjuntivitis se utilizó para evaluar pues la calidad de vida en la semana anterior a través de veintitrés incisos y con un rango de puntuación de cero en los cuales no causaban ningún problema y tenían buena calidad y seis extremadamente problemático. El muestreo citológico se realizó a través de la recolección de células superficiales a través del raspado de la porción media del cornete inferior fueron colocadas en un portoqueto de vidrio fueron fijados por secado al aire se utilizó la tensión de GEMSA y fueron leídas a través de un microscopio óptico común en aceite de inmersión y además aunado con una cámara digital. Además el análisis de los rinocitogramas se realizaron a través de una lectura de no menos de 50 campos. La cantidad de neutrófilos de eosinófilos y de células de cebada fueron clasificadas de acuerdo a la cantidad que se observaron en cada uno de los campos teniendo como teniendo como cuatro cuatro gradaciones teniendo una puntuación de cero para las cuales no observaban ninguno uno para ocasional dos número moderado y tres un gran número en los niños que se encontraban sensibilizados a alérgenos estacionales las tomas de las muestras pues se realizaron fuera de la estación polínica y las pruebas cutáneas por función se utilizó el panel estándar para los alérgenos inhalantes además se tomó como un control positivo la administración de histamina al uno por ciento y como control negativo la administración de solución salina fueron considerados los pacientes con sensibilización alérgica aquellos que llegaron a presentar una respuesta cutánea a los 15 minutos de haber administrado el alérgeno y que presentaron una roncha mayor o igual de tres milímetros más grande que la prueba de control negativo todos los datos obtenidos pues lo que fueron las frecuencias absolutas y los porcentuales que fueron las variables categóricas fueron analizadas a través de una chi cuadrada las lo que corresponde a medidas de desviación estándar que son las variables cuantitativas estas fueron evaluadas a través de la prueba de Cruz-Cadualis estas pues para evaluar los supuestos distributivos también se aplicó el análisis de clases latentes para identificar las clases de reditis eléctrica de acuerdo con la citología nasal se utilizó también los criterios de información de CAIQ para determinar el número óptimo de clases cuanto más pequeñas pues eran mejor todos los análisis estadísticos fueron realizados con el software R4.05 y se tomó como una significancia estadística el valor de P menor de .05 ¿qué resultados se obtuvieron? a través del análisis de las clases latentes se lograron determinar dos clases la clase 1 tenía un total de 126 pacientes representando un 75% del total de los pacientes tuvo una mayor frecuencia en el número moderado agrande de neutrópilos y no se determinó no tenía ninguna célula desabada en tanto que la clase 2 que eran 42 pacientes representando el 25% se logró diferenciar porque en ellos predominaban la cantidad de eosinófilos y tenía un número moderado agrande de células de cebada todos los niños de clase 1 tuvieron puntuaciones más altas en la puntuación total de 5 síntomas y el grado de obstrucción nasal también los niños de la clase 2 pues eran pertenecían a un grupo con edades mayores y tenían una mayor cantidad de pruebas cutáneas positivas que los niños de la clase 1 no se encontraron diferencias con la distribución de la citolocía nasal para la duración y la gravedad de la rinitis alérgica según la clasificación de la acta ¿cuáles datos destacaron? dentro de los que ya habías mencionado pues la edad correspondió con una mayor proporción para los niños de la clase del grupo 2 la duración de la enfermedad en años pues ya era también mayor para los niños de la clase 2 quizás porque pues ya tenían una edad mayor en cuanto a la persistencia de los síntomas según la área pues eran mayores para los niños de la clase 1 en cuanto a la sensibilización todos los síntomas que predominaron de manera general pues fueron relacionados de manera intramuro y en cuanto a la puntuación total de 5 síntomas tenían una mayor proporción en la clase número 1 y dentro de estos síntomas el que mayor predominó de forma global fue los estordudos como discusión pues la clase 1 fue la que presentó una mayor frecuencia de neutrófilos en la mucosa nasal esto tenía una condición de inflamación persistente mínima y tenía un mayor porcentaje de obstrucción nasal Ciprendi y colaboradores han realizado ciertos tipos de investigaciones muy similares con estos pacientes sin embargo fueron realizados en población adulta en los cuales mencionaban que la inflamación de neutrófilos en la mucosa nasal de los adultos con ridícula léptica se asociaba con una obstrucción nasal de leve a moderada en comparación con la ausencia de obstrucción pero no se encontró pues alguna asociación entre la inflamación de la infiltración de los neutrófilos y la duración y la gravedad de la ridícula celérgica según las guías de la área ¿Cuál fue la fortaleza de este estudio? Pues que lograron la identificación de endotipos de ridícula celérgica basados en datos y la investigación de los patrólitos citológicos asociados ¿Cuáles fueron las limitaciones? Pues que no se realizaron determinaciones de IgE específica en estos pacientes se analizó a los niños en un único momento que pudiésemos obtener pues muchísima mayor información si se hicieran estudios seriados y la variabilidad de los endotipos citológicos a lo largo del tiempo puede limitar los hallazgos actuales por lo tanto se requieren pues más estudios longitudinales para poder evaluar la estabilidad de los resultados a través del tiempo como conclusión pues este estudio utilizó un enfoque de aprendizaje automático para poder endotipar la red de la población infantil además puede contribuir a mejorar la precisión del diagnóstico y brindar una atención médica personalizada en el contexto de la medicina de precisión el checklist de este estudio porque se realizó el estudio pues para realizar la notificación de los casos infantiles de reivindicidad eléptica qué tipo de estudio se realizó fue un estudio transversal fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación examinado lo consideré como parcialmente ya que son necesarios estudios multicéntricos y comparaciones en el tiempo de estudio para poder tomar conclusiones óptimas fue ético el estudio sí pues el riesgo mínimo fue fue riesgo mínimo en realidad el estudio fue original sí pues no existía información en población pediátrica existía en población adulta pero en población pediátrica era muy escasa la publicación al respecto sobre quién es el estudio pues un estudio transversal de niños entre los 6 a los 14 años con diagnóstico previo de 12 meses de reivindicidad alérgica y con sensibilización a alérgenos inhalantes se estudiaron los materiales en circunstancias de la vida real sí fue razonable el diseño del estudio también el estudio aprobó un tema claramente enfocado sí usaron los autores un método apropiado para responder a sus preguntas sí se midió con precisión la exposición para minimizar el sesgo aparte de la investigación en experimental se trató a los grupos por igual sí crecen los resultados pues también o sea creo que hasta cierto punto pues es de la poca información que se tenía al respecto y sin embargo pues como sabemos las limitaciones que mencionaba en el estudio pues hace falta la realización de estudios multicéntricos para poner datos con mayor confiabilidad los resultados de este estudio se ajustan a otros disponibles pues no realmente no había mucha información al respecto en cuanto a la población pediátrica y los que estaban publicados hacia eran dirigidos hacia población adulta y no coinciden tanto con lo reportado en este estudio hacia la población infantil sería todo muy bien y y y y y y y y y